Hola, muy buenas. Hoy os voy a enseñar la métrica de un poema. Aquí tenemos un pequeño poema de una sola estrofa, el cual tiene cuatro versos. Cada verso es la línea de un poema. Para empezar a medir el verso de un poema, tenemos que separar en sílabas. Una vez las hayamos separado en sílabas, las contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho sílabas. Así que ponemos que tiene ocho sílabas. Siguiente. Volvemos a separar en sílabas el verso, al igual que hemos hecho anteriormente, con otro color, con líneas, o como mejor os venga y que quede más claro para poder contar. Volvemos a contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y volvemos a poner el número ocho. Seguimos con el siguiente verso a contar el número de sílabas que tiene. Subrayamos con otro color en rojo, en mi caso, para que se vea bien claro. Volvemos a contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho de nuevo. Y volvemos a contar el último verso de este poema. Como he dicho, con otro color y con líneas, o como mejor os venga y que os quede más claro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete sílabas. Tenemos siete sílabas. Ahora empezamos con las sinalefas. Si una palabra termina por vocal y la siguiente empieza por vocal, h, o y, se resta una sílaba. Así que, volvemos al poema y aquí, en el primer verso, vemos una sinalefa. Pienso termina en vocal y en empieza por vocal. Así que, restamos una sílaba, ya que hemos contado una sílaba. Siguiente regla. Si es aguda, sumamos una. Si es llana, se deja igual. Si es esdrújula, se resta uno. Señalamos la última palabra de cada verso y nos fijamos en el acento. Como vemos, ti es aguda, por lo cual sumamos una. Llanto, pregunto y tanto son llanas, por lo cual lo dejamos tal cual está. Muchas gracias por ver. Ahora seréis todos unos campeones, los mejores de vuestra clase, analizando poemas. Así que, suscríbete y dale a like, que te lo agradecería muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!